Lo cierto es que está la situación, el estallido social, la rebelión que está viviendo Venezuela, que es cierto que ha habido otras rebeliones en Venezuela, pero no de este estilo. Hemos visto como se han tirado estatuas de Chávez, algo inaudito. Nunca hemos visto como la policía se unía, parte de la policía se unía al pueblo. También es cierto que el órgano de represión de Maduro es muy duro y está matando a diestro y siniestro. Pero ojo que Biden estudia forzar unos nuevos comicios este año en Venezuela. Señor Solaeche, lógicamente se podrían negociar unos nuevos comicios, unas nuevas elecciones en Venezuela. Lógicamente si hay unas nuevas elecciones en Venezuela vamos a ponernos en situación. Maduro no va a querer que eso esté controlado por nadie, porque sería su fin. Tampoco el comunismo es como, por ejemplo, el franquismo aquí, que buscó una transición, se hizo la araquiri para que viniera una democracia. El comunismo no, el comunismo generalmente ha tenido que salir por la fuerza, por los sables, digamos. En definitiva, ¿qué situación se podría tomar aquí en Venezuela como tal si se enfrenta un pueblo desarmado contra unos criminales armados hasta las cejas? Has apuntado muy bien y lo hemos dicho en tu programa varias veces. Y tiene que utilizarse el término que está utilizando uno de los candidatos presidenciales que a mí me merece bastante respeto, que es Antonio Carri, el líder del Lápiz, que le he dicho esto. Y él, que ha estado muchos años en España, toma nota de cómo se hace la transición española. Porque Venezuela tiene que salir como una transición. No vale el choque frontal, porque estamos viendo que todas las elecciones, cuando es un choque frontal de quítate tú para que entre la libertad, no ha lugar. Antonio Carri lo que dice es de la ley a la ley, que fue lo que hicimos en España. Entonces, la solución de Venezuela pasa, nos guste o no nos guste, por intentar pacificar a los gobiernos e intentar pacificar a la oposición. ¿Con qué? Con un gobierno de transición. Un gobierno de transición donde se le garanticen determinados derechos. No olvidemos tampoco lo de Pinochet en Chile. Determinados derechos y garantía a Maduro. Determinados derechos y garantía a los generales. No olvidemos que Maduro, antes de las elecciones, un par de meses antes, había nombrado 142 generales nuevos. 142 generales que tienen derecho a su cuota aparte de vicio, de dinero, de PDVSA, etc. Ni más más ni más menos. Entonces, la única solución es de la ley a la ley. Tiene que haber un mediador, tiene que haber un gobierno de transición por un periodo de uno o dos años. Ese gobierno de transición no puede estar liderado por Maduro ni tampoco por la oposición. Tiene que ser liderado por alguien que sea un joven demócrata, que sea respetado por las partes y que intente pacificar en un gobierno de transición, que intente integrar parte de la oposición, que tampoco puede estar María Corina en ese gobierno, ni tampoco puede estar Maduro. Que esté en sus delfines, que esté en su gente, tampoco puede estar Diosdado Cabello porque es un asesino. Es decir, tiene que ser una especie, permíteme este análisis muy por encima, pero es para que el público nos entienda. Tendría que estar el ala moderada de Maduro en ese gobierno y ese ala moderada no tan enfrentada, tan radical de quítate tú, me ponga yo, de la oposición. Bien, ese gobierno de transición, que fue el que se hizo en España, que fue el que se hizo en Chile, de estas dictaduras, al decir, de los demócratas tremendas, bueno, pues fueron las que dieron solución. Chile hoy goza de una democracia, España gozamos de una democracia, porque se hicieron unos procesos de transición. Sí, pero claro, la única diferencia, amigos, es que en Chile había una dictadura, digamos, de derechas, en España una dictadura de derechas, y esto es una dictadura marxista-comunista, que ya saben ustedes cómo actúa. Tenemos al otro lado de Sky a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo en el exilio venezolano. Buenas noches, don Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, un placer y un saludo a tu audiencia. ¿Qué momento se está viviendo ahora mismo Venezuela? ¿Qué nos puede decir de lo que está pasando ahora mismo en su país? Mira, en síntesis, lo que ha ocurrido es que el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó a Nicolás Maduro de manera inconstitucional, cometiendo lo que yo he llamado un autogolpe, porque no existe ni transparencia, y mucho menos existe una publicación de los votos ni las actas que determinan el escrutinio, precisamente porque no las tienen a favor del señor Maduro. Por eso es que yo he venido diciendo que se ha venido fraguando un golpe de Estado que se está ejecutando en estos momentos, cuando el órgano electoral, sin publicar los resultados ni las actas que contienen el supuesto boletín inicial que fue emitido, existe sustento documental que determine la veracidad de lo que se ha dicho. Entonces, aquí estamos frente a una situación más allá de un fraude, se está cometiendo un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado que está usted diciendo que se está cometiendo, va a tener una respuesta, ya tiene una respuesta interna, el pueblo está en armas, bueno, en armas, estar en rebelión, va a haber una respuesta externa de las fuerzas de los países hispanoamericanos y de Estados Unidos, contundente, o van a hacer lo que hacen siempre, un comunicado y poco más. Bueno, primero que tener en cuenta, Jesús Ángel, que se trata de un autogolpe, no es una acción militar, es decir, el mismo Maduro y su grupo para consolidarse en el poder y imponer el autoritarismo más allá de lo que le corresponde legalmente en tiempo de ejercicio del cargo, se proclama al señor Maduro como ganador de las elecciones sin saber el resultado, sin conocer el contenido de las actas formalmente. Eso en primer lugar. Por otro lado, tenemos otro escenario que es la resistencia ciudadana. Esta vez no se trata de las salidas a la calle como ha ocurrido en el pasado en Venezuela, esta vez el pueblo venezolano, me refiero al pueblo puro, a las barriadas venezolanas, que antes fueron las que votaban por el chavismo y ahora decidieron que Maduro tenía que salir. Existe una gran indignación porque se ha violentado esa soberanía, esa voluntad soberana y, te repito, esta vez no se trata de la clase media venezolana, estamos hablando de la clase con mayor dificultad en Venezuela que se ha sentido burlada por muchos años y que ahora se está viendo burlada su decisión de sacar a Maduro. Y por eso es que Maduro no le ha tocado más remedio que hacer un golpe de Estado para aferrarse al poder porque no tiene los votos. Por otro lado, están las declaraciones de la comunidad internacional, aquí hay que tener mucho cuidado, lo digo con mucha responsabilidad, porque tenemos un grupo de personas como Monedero, y me disculpan, españoles como Monedero, como Zapatero, como el Foro Sao Paulo, el mismo Lula, el mismo Petro, que dicen, tenemos que ir a un diálogo, tenemos que hacer una verificación de las actas, pero es que las actas no han sido publicadas. O sea, se desconoce el contenido de las actas formalmente. Y la comunidad internacional de ese grupo de eje del Foro Sao Paulo está mencionando, repito, que hay que verificar las actas, pero no las publican, que hay que hacer una nueva construcción de un diálogo. Ya llevamos muchos diálogos en Venezuela. Y hay otra parte de la comunidad internacional importante. Hoy se está reuniendo, por ejemplo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y ha habido pronunciamiento tanto de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, como de miembros de la Unión Europea, que han dicho claramente que no ha habido una elección transparente, que no se conoce el resultado, que están exigiendo la publicidad de las actas. Hasta ahora esta es la situación actual. Pues don Miguel Ángel Martín, como siempre, un placer, que hubiese sido mucho. Igual, un placer para mí. Gracias.